muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo a una excelente recomendación pero antes que nada es importante dar la siguiente noticia voy a desplegarme un poco porque la actualización de windows 10 21 h1 que lleva por nombre spring 2021 se está a ir rumorando más más filtraciones sobre esta nueva actualización que se viene para este año prácticamente para abril y mayo hay personas que comentan que de hecho en marzo se podrá ver esta actualización porque será meramente un interruptor es lo que se está rumorando demasiado microsoft está haciendo las cosas ahora al revés para que en efecto lance la actualización mayor ahora en octubre de 2021 ahora es lo que se sabe que windows 10 21 h1 es una actualización menor similar a un paquete de servicios que se lanzará como dicho entre abril y mayo hay personas que dice que en marzo seguido de una gran actualización de diseño con un nombre de código que lleva zoom valley o 21 h2 que es así será la mayor y esa estará en otoño ahora está haciendo las cosas al revés microsoft según las referencias encontradas de windows 10 en una actualización microsoft finalmente ha comenzado a probar el paquete de habilitación de la actualización a su dispositivo en la versión 21 h1 y eso también confirma que la actualización de windows 10 que se llama sprint 2021 es una pequeña descarga al menos así se destaca especialmente yo creo que llegará alrededor de 500 megas o inferior probablemente esa actualización como lo fue la de octubre del año pasado así es que es tal cual lo que está rumoreando demasiado es importante que no te pierdas los vídeos del domingo porque te tengo una gran pero gran noticia también referente a bordes redondos a toda la filtración que se ha dado ahí infiltró una imagen del interior de microsoft donde muestra todas estas clases avances en cuanto al diseño ya la estaremos viendo en el vídeo del domingo pero antes que nada es importante destacarte claro que sí que debes de tener tu sistema muy bien actualizado de manera genuina con que nada más y nada menos que ya lo estás viendo con cdk offers que sin duda es una gran plataforma para tener tu sistema totalmente validado sin ninguna clase de problemas cuenta con excelentes licencias tanto para windows ahí directamente todos los productos llámese antivirus llámese programas de recuperación llámese juegos steam origin xbox y un play así que todos los jugadores este sitio cdk offers enlaces abajo en la descripción y puedes adquirir lo que es windows 10 windows y es la clave original la clave pro global simplemente lo he mencionado hasta el cansancio puedes hacerlo de dos maneras una como te lo recomiendo aquí el producto es decir una instalación desde cero desde arranque instalar windows 10 para luego aplicar lo que es la licencia o remover la que ya tienes aunque eso pues no es lo más recomendable sin duda lo más elemental sería la instalación desde cero para poder arrancar de manera excelente con una licencia tipo o en así es que te registras acá en cdk offers en soporte mira 24 7 ahí claro que sí vamos a ver aquí en adquirir te registra luego después de haberme registrado qué es lo que procede pues aquí colocamos lo que es el código de descuento mts 20 para que pues esté aplicando y no te salga a 20 con 22 que te salga directamente a 16 con 18 super ganga déjame decirte que no hay comparación con las licencias que encuentras en ebay o en otra clase de plataformas porque esas son totalmente truchas me ha sucedido de hecho a mi hermano le sucedió eso que adquirió varias y totalmente pues retrucha esta clase de plataformas son totalmente certificadas va lo que va directamente a poder en efecto adquirir una licencia que sea totalmente sensacional pero respaldado de un certificado de microsoft así es que mira tal cual aquí lo tienen los métodos de pago que son totalmente flexibles llámese que tienes una cartera de bitcoins ahí por ejemplo una transferencia de banco o paypal que es el método más básico pues mira lo hace realizan lo que es el pago posteriormente ahí realizas todo este movimiento que simplemente es lo básico muy sencillo puedes realizar lo que es el pago con pruebas que todo salga de manera correcta es muy importante checar y verificar tu correo electrónico pero algo también indispensable es checar en efecto tu user center para que para que de esta manera en sus órdenes de compra te esté llegando algo similar a esto donde puedas observar lo que son tus claves dos claves las cuales las directamente ahí adquirido así es que de estar aparecido tal cual así de esta manera de hecho lo estás viendo y tal cual está sin duda que es lo que hace es posiblemente copiar ahí lo que es la licencia como vas y compruebas que es una licencia genuina porque el mismo sistema lo detecta si tú pones un dígito que sea mal pues el sistema lo detecta que no es una clave original simplemente vas ahí en siguiente cuando te sale de esta manera el aviso que puedes activar windows quiere decir que es una licencia totalmente correcta ya hay que darle aquí directamente en activar yo lo voy a estar admitiendo pero como he dicho es lo más fácil y lo más sencillo pero sin duda lo más recomendable para que tu sistema esté trabajando al 100% así es que te voy a estar dejando lo que es esta excelente recomendación ya lo sabes los métodos de pago son totalmente flexibles y de hecho obviamente como te he dicho todo está aquí en el user center en las órdenes de compra donde te desplega lo que es tu orden ahí tu número tu pedido y tu licencia si es que ya lo sabes te recomiendo cdk offer se encuentras desde todo toda gran variedad de productos los enlaces van a estar ahí abajo en la descripción de hecho con el filtro ahí si por ejemplo la edad puedes obtener aquí un combo entre office y windows 10 windows 10 simplemente pero retail acá por ejemplo una licencia tipo es aquí por ejemplo windows 10 con un programa de recuperación o el combo de office con windows 10 también lo puedes obtener vision y project con windows 10 así es que ya lo sabes todos los enlaces abajo en la descripción y aplicando el código del descuento exclusivo que también te lo voy a estar dejando ahí así es que es muy importante nos vamos a ver como siempre en un vídeo ya lo sabes el vídeo del domingo muy pero muy importante porque siempre son filtraciones recopilaciones de todo lo que está sucediendo y que es muy importante que te enteres me despido nos vemos hasta la próxima master tuto suena pisa oh 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 ¡Gracias!